Hey que rollo, bienvenido a un nuevo video, hoy vamos a estar hablando de que es el ISO y como lo puedes aplicar en tu cámara de fotografía o de video, comenzamos Y bien vamos a empezar con el significado de las siglas de ISO, ISO significa organización internacional para la estandarización Yo se que no te dice prácticamente nada de lo que significa este valor, pero bueno este termino así le decidieron poner a nivel internacional Es un termino estándar, en cualquier equipo audiovisual te va a estar apareciendo así como ISO Y bueno pues en si ISO es la sensibilidad de tu sensor, es la escala que determina el grado de luz que entre tu sensor El sensor se encarga de transformar la luz en fotografía o en video Y bien, a todo esto que nos estamos refiriendo entonces y para que se utiliza el ISO Bien, si te has dado cuenta hay diferentes niveles de valores de ISO, por ejemplo en algunas cámaras tienen un nivel mínimo de ISO ISO 50, ISO 100, ISO 200 o tienen su nivel máximo en ISO 12600, 15000, 40000, 100000, etc. Por ejemplo en la cámara que les estoy grabando mi ISO mínimo es de 200 y mi ISO máximo es de 12600 me parece Me corrigen por ahí en los comentarios si no es así, es una Lumix G7 Pero entonces a que se refiere este valor, que significa la cantidad de valor de ISO en tu cámara de fotografía o de video Pues bien, a mayor cantidad de ISO tienes mayor entrada de luz en tu sensor A menor cantidad de ISO tienes menor entrada de luz en tu sensor Así que cuando estás exponiendo una toma de video o una fotografía Pues bueno, vas subiendo la cantidad de ISO, ISO 100, ISO 500, ISO 1000, ISO 3000, ISO 5000 Y así sucesivamente vas teniendo más luz en tu toma Y cuando lo vas bajando, cuando vas bajando el nivel de ISO, ISO 50, ISO 100, ISO 200 Vas perdiendo luz en tu toma Ahora, ¿cómo vas a utilizar este parámetro en tus tomas? ¿Cómo vas a poder exponer de una forma, pues dentro de lo que cabe, correcta, no? Tú tienes que aprender a manejar el triángulo de exposición de una manera correcta A esto me refiero a los valores ISO, apertura focal y velocidad de obturación Que bueno, en mi canal aquí les aparece una tarjeta de la velocidad de obturación Y bueno, este es el tema de ISO Próximamente les subo el tema de apertura focal Pero bueno, estos tres parámetros básicos te van a ayudar bastante A exponer una forma, pues adecuada tu toma Y que se logra apreciar bastante información, pues de una forma correcta, ¿no? Por ejemplo, en esta toma no está totalmente expuesta Tampoco tengo como la iluminación más correcta del mundo Pero bueno, logras, pues, no sé Logras visualizar prácticamente mi cabello, mis ojos, mis dientes Pues mi anillo, mi reloj, ¿sabes? O sea, se logra apreciar de una forma media correcta tu imagen A eso me estoy refiriendo cuando expones de una forma, pues dentro de lo que cabe, adecuada Entonces les puedo poner un ejemplo muy rápido Estás en un exterior, estás en un parque y estás a las 3 de la tarde Obviamente hay mucha luz, entonces vas a necesitar poco nivel de ISO, ¿sabes? Puedes ocupar un nivel ISO 100, ISO 200, ISO 300 Dependiendo tus otros parámetros Pero es para darte una idea, por ejemplo, estás en la noche, son las 8 de la noche Y estás en la calle y no llevas iluminación externa como LES O algún tipo de iluminación externa, otro tipo Bueno, pues vas a tener que subir tu nivel de ISO ISO 800, ISO 1000, ISO 3000, ISO 4000 Ahora, ¿qué pasa con esto cuando subes tu nivel de ISO? ¿Qué pasa? Ganas luz, sí, sí ganas luz Pero pierdes, pues, calidad Pierdes resolución en tu imagen, en tu fotografía, en tu video A esto le llamas ruido Y pasa esto, como lo que les estoy enseñando En una fotografía con ruido, un video con ruido Porque cuando aumentas el valor, pierdes calidad Entonces, para esto necesitas ayuda de iluminación externa Como focos LED, lámparas LED Bueno, algún tipo de iluminación externa Aparte a, pues, no sé, a la que está en tu escenografía O en la locación en donde estás, ¿no? Y por cierto, otro factor que contribuye bastante A la creación de ruido en tu imagen o en tu video Es la temperatura La temperatura, no sé si lo saben Pero bueno, la vamos a estar manejando en grados Kelvin Dependiendo de la temperatura que tengas cálidos O se esté acercando hacia los fríos Bueno, va a repercutir eso en tu ruido Entonces, básicamente, eso es el ISO Es el valor de luz que entra en tu sensor Y lo puedes ir parametrizando en tu cámara de fotografía De video o en cualquier otro tipo de equipo de visual Que estés manejando En donde se aplique este valor llamado ISO Así que bien, tienes que tener mucho cuidado con este parámetro Porque es muy importante para exponer De una forma correcta tu toma Así que nada, amigos Espero que les haya gustado bastante este video Ya saben que me apoyan bastante Dejando un like Suscribiéndose en este canal Para que vayan viendo todo el contenido audiovisual Que les voy a estar subiendo Pues ahorita estamos subiendo contenido de manera constante Y pues nada, este canal es especializado en el video Más que nada De igual forma, los espero aquí abajito en la cajita de comentarios Para que nos echemos el cotorreo Y cualquier otra duda que tengan Pues aquí abajo se las resuelvo De igual forma, si este video te sirvió bastante No se te olvide compartirlo con tus amigos Que estén en el mundo de la fotografía y del video Nos vemos en un siguiente video Muchas gracias por estar aquí Chao